Música 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 Soy el dueño alegre, llanto por el barrio, a mí no me vale, llanto por el barrio. Música Que suban los pechos, y es cuando las llegas, yo soy el demonio. Música Ven y suban los niños, y cada minuto, que dentro de la casa, daño la tribuño. Música Ven y suban los niños, y cada minuto, que dentro de la casa, daño la tribuño. Soy el dueño alegre, llanto por el barrio, a mí no me vale, llanto por el barrio. Soy el dueño alegre, llanto por el barrio, a mí no me vale, llanto por el barrio.